Las dimensiones del campo, es difícil ver en terrenos de juego por ahí que no son más bien chicos, ver buen despliegue de fútbol porque como es lógico, cuando hay menos espacio hay menos posibilidades de jugar, hay mayores posibilidades de equivocarse, así que supongo que va a ser como la mayoría de los partidos que se ven en la cancha de atlético y donde hay que estar sobre todo muy atento porque cualquier error, insisto, al ser tan pequeña la cancha, enseguida estás en situación de gol y si estás certero probablemente tengas posibilidad de meter goles. La realidad es que yo he jugado y el equipo ha jugado siempre con la misma presión de tener que ganar, con la presión de querer superar a los rivales y estar en los puestos de arriba, así que en ese sentido lo que respecta al equipo, al estado de ánimo del equipo no se va a modificar. Sí, como es lógico, cuando vas primero se genera en la gente y en los medios de comunicación una expectativa que después, lógicamente, que si no la mantenés, evidentemente genera desilusión. En estas instancias que estamos ya no hay motivos ni de la cancha, ni de las bajas, ni de las expulsiones, ni de cómo llegamos, ya acá se juega con otro tipo de valores que los que tradicionalmente uno puede contemplar pasan a segundo grado. Nosotros luchamos por estar en el primer lugar, no es algo que nos cayó de casualidad, ni que nos afecte en nuestra vida cotidiana, al contrario, luchamos, nos gusta estar en los primeros puestos y ahora vamos a tratar de mantenernos ahí. Creo que la única diferencia que hay de llegar a la punta es en la última fecha, donde si llegás primero te coronás campeón. Mientras tanto, yo coincido con mucho de las apreciaciones que se han hecho durante esta semana y hay 4 o 5 equipos con posibilidades de terminar en lo más alto, nosotros somos uno de esos y confiamos en que podemos ser los campeones, pero bajo ningún punto de vista hoy la diferencia que llevamos es determinante, solamente un punto. ¡Gracias!